Tenemos un gran desafío para poder avanzar y hoy tenemos dos pacientes, uno que es la pandemia, por la cual no estábamos preparados, y el otro es la economía. Y en el primero hay que cuidar la salud de los colombianos y lo hemos venido haciendo, el gobierno nacional lo ha manejado extraordinariamente y también la economía. La economía tenemos que reactivarla, es el sustento de todos, la actividad económica es vital y es el corazón de una economía y de un país. Y también debemos pensar en grande, debemos unirnos como colombianos y despolarizarnos, trabajar juntos y seguir avanzando.